Noto una ardilla con una cola larga. Noto una ardilla con una bellota en la boca. Noto una ardilla parada sobre sus patas traseras. Noto pequeñas flores que crecen en la hierba. Noto muchas bellotas con solo sus puntas. Noto una salamandra en una hoja. Noto el nido de una avispa bajo un techo. Buenos días, mis amigos detectives ambientales. Estoy ansioso para hacer nuevas investigaciones y trabajo de detective con usted. Vamos a buscar pistas aquí mismo en nuestro vecindario. Hola amigos ambientales. Soy la señora Landín. Pero me pueden conocer como Yoviznando. Porque vamos a estar practicando y explorando la naturaleza. Bienvenidos y vamos a trabajar aquí en Bahía Vista hoy día. En el bello estado de California. Si pueden sacar su dedito conmigo. Estamos aquí, miren. Estamos en el estado de California. Y en sí nosotros vivimos en el condado de Marín. ¿Qué se encuentra aquí? En el condado de Marín está lo que llamamos San Rafael. Miren, estábamos en California y ahorita vamos a hablar del condado de Marín. Que es donde vivimos y donde estamos exactamente. La vez pasada estaban en Walker Creek. Digan eso conmigo. Muy bien. Walker Creek. Estaban en Walker Creek. Y hoy estamos en San Rafael en Bahía Vista. Voy a poner aquí San Rafael. Digan conmigo. Perfecto. San Rafael. Y en San Rafael tenemos aquí en el condado, tenemos al océano, tenemos aquí al lado oeste y al este tenemos la bahía. Así que estoy muy emocionada. La vez pasada en el primer episodio estaban aprendiendo de cómo podemos usar nuestros sentidos para conocer nuestro mundo o nuestra naturaleza, nuestro ambiente un poquito mejor. Así que vamos a hacer un rapidito repaso de los cinco sentidos. El primero, el sentido de la vista, de poder ver. Segundo, el sentido de oler o del olfato. El tercer sentido que es el saborear algo. El cuarto sentido que es tocar algo que es lo más lindo porque es como exploramos. O el quinto que es escuchar, utilizar el oído para poder conocer y ver nuestro mundo un poquito mejor. Así que hoy vamos a utilizar esos también. Hola amigos. Miren, hoy nos vamos a enfocar en tres cosas cuando salgamos a observar hoy. En realidad, cómo observamos utilizando la vista, cómo estamos escuchando, atentos a lo que escuchamos y cómo es que internalizamos todo eso, también vamos a estar viendo a una criaturita. Sí, una ardillita. La vamos a ver. Y aquí, la vez pasada en Walker Creek había bastantes. Y en tu propio vecindario también lo hay. ¿Has visto una antes? Pues miren, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver una ardillita. Y vas a estar atento usando esos sentidos al observarla. ¿Listos? Vamos a visitar Alpine. Está en el rancho. Y vamos a repasar las cuatro rondas que ya hicieron con él. Recuerdan que les prometió la quinta ronda. Así que pónganse atentos a retarles y usar esas habilidades, mis detectives ambientales. Vamos a hacer esas quinta ronda del juego siete. Les deseo mucha suerte. A ver cómo les va. Hola amigos. Fase uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fase dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fase uno y Fase dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Fase tres. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 fase 1 a 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fase 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fase 1 a 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Muy bien Y fase 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fase 1 a 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bien trabajo a todos Muy bien, adiós Espero que les haya ido muy bien Y hayan tenido éxito con ese jueguito Miren, ahora nos vamos a salir Vamos a ir afuera Vamos a ir a buscar ese lugarcito especial que tenemos Ese lugarcito donde nos sentamos Y de verdad vamos a analizar Así que estamos listos Ok, levántense, vámonos Ya que finalmente encontré mi lugarcito Me estoy acomodando Voy a empezar a observar Qué es lo que es alrededor de mí Estoy aquí en la escuela Bahía Vista Poniéndole atención a lo que está a mi alrededor A las bellas flores detrás de mí Al zacate Al paso alrededor de mí Entre muerto, entre vivo Y voy a aprovechar para relajarme Y voy a tomar Voy a ponerme en contacto con mis sentimientos Qué es lo que siento Vamos a respirar tres veces Y vamos a hacerlo de una manera Donde vamos a expirar quizás Todas nuestras preocupaciones Nuestros miedos Sacar eso que nos frustra Y respirar una posibilidad Algo positivo Que nos estamos sintiendo mejor Lo vamos a hacer de esa manera Para poder en realidad Aprovechar de este momento De mi lugar especial Y poner atención a lo que estoy observando Respiren conmigo Y aprovechen y saquen esas cosas Que nos preocupan Que nos estresan O que nos asustan ¿Listos? Hasta si gustan Cierren los ojos Respiramos Exhalamos Respiramos Exhalamos Nota cómo se abren tus pulmones Respiramos Y exhalamos Abre tus ojitos Nota cómo te sientes Espero que te sientas más relajado Ahora sí puedo poner Atención Escucho ruido Siento el calorcito Sobre mi cara Sobre mi piel Me siento cómoda Veo cómo las ramitas Los pastitos al lado de mí Se mueven con el viento Veo acá un poquito de sombra Pero también escucho Escucho cómo se mueven las hojitas Escucho sonidos a todo mi alrededor Saca tu cuaderno Apunta qué es lo que veo Veo unas flores muy bellas Anaranjadas Las dibujo Veo unas más cortas moraditas ¿Qué escucho? Oh, qué es lo que estoy sintiendo Estar aquí sentadita Aprovecha tu lugar Bienvenidos de regreso Espero que se sientan más tranquilos Más relajados Después de esa Esa bella experiencia Miren Vamos a estar viendo Algo bien lindo Sobre una ardillita Pero quiero que sepan Que tenemos tanta suerte De tener amigos en Wild Care Nos han prestado Conocer esta ardillita Un poquito más Pero quiero que sepan Que tenemos que tener conciencia Ellos solamente Traen animalitos Que están heridos O lastimados Para protegerlos Restablecer su salud Y después reintegrarlos A su ambiente natural Así que hay que tener conciencia Que nunca coardamos Conservamos O atrapamos Un animal silvestre So quería que tuviéramos Conciencia de eso Y de verdad quería Asegurar que entendiéramos Todo eso De la importancia De proteger a nuestros animalitos Y esta organización Se dedica a eso Así que gracias A esos amigos Que tenemos Vamos a poder ver La próxima pieza De la película O una pieza pequeña De la ardillita Y quiero que Estés bien intencional Que tengas intención Al hacer tus observaciones Usa mucho Tu sentido de la vista Y yo voy a hacer Una listita De lo que voy observando Y quiero que tú Hagas lo mismo Y al último Vamos a comparar Cuáles ideas tuviste tú Cuáles ideas tuviste yo Quizás tuvimos las mismas Y vamos a apuntar ¿Listos? Qué linda pieza, ¿no? Pues miren Aquí está la lista De las cosas Que yo acumulé Cuando estaba observando Ese video tan corto Y te apuesto Que tú y yo Tenemos unas parecidas Así que si tú tienes La misma Un simple conecté contigo Me encantaría O un dedo gordo Agradeciendo Que fue una buena idea De los dos Estuvimos observando ¿Verdad? Estuvimos utilizando Los ojos ¿Qué es lo que vimos? ¿Verdad? Que vimos que La ardilla estaba dentro ¿Verdad? Estaba dentro De la jaula Digan conmigo Dentro de la jaula Perfecto Vimos nuecesitos ¿Verdad? Nuecesitos Y no me estoy preocupando Que mis dibujos No son los más perfectos ¿Verdad? Pero me están ayudando A comprender Son nueces Veo muchos Que escribimos Que notamos Los nueces Que estaban En el suelo De la jaula Vimos que la cola ¿Verdad? Estaba como peludita De la ardilla La cola Ay, notamos ¿Verdad? Parecía como un yeso Que tenía en el pie Eso me resaltó Eso me resaltó Voy a dibujar aquí Como el yeso Lo tenía en una piernita También noté La rama Digan conmigo Rama Rama Perfecto La rama Que estaba dentro De la jaula Ágil Era muy rápido ¿Verdad? Como rápido Como una flecha Noté que también Era como de color Gris O color café También Y una estaba Lastimada Y la otra La tenía recta Eso también noté Eso Que estaba R-recta Y que brincaba Y que brincaba Mucho Estaba brincando Y por último ¿Cómo corría? A pesar De que estaba Herida O lastimada Cómo corría Vamos a ver Si puedo hacer Rapidito un dibujo Corriendo Cómo corría Estas fueron Nuestras observaciones Que utilizamos Solamente El sentido De la vista Ahora vamos a verlo Una vez más Pero esta vez Quiero que seas Aún más atento ¿Qué es lo que escuchas? ¿Estamos listos? Y vamos a hacer Una lista nuevamente ¿O qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que sentiste Al ver esa ardillita Tan frágil ahí? O herida O qué es lo que sienten Las personas Que la están Ayudando a que se recupere ¿Listos? Vamos a verla nuevamente ¿Listos? Miren todo lo que apuntamos Ahora que vimos La pieza por segunda vez Con una diferente intención ¿Verdad? Esta vez estábamos viendo Qué es lo que escuchamos ¿Verdad? Y cómo es lo que sentimos Aquí son algunas cosas Que yo rapidamente Escribí Mientras veíamos Esta pieza Si tú quieres agregar Ardilla También como unos ¿Verdad? Unos silbidos O sea Como el viento Viajando Atravesando Esos soniditos O como la ardilla Iba tocando O sea Se oían como Palmaditas ¿Verdad? O sea Dibujo unas manitas Aquí ¿Verdad? Unas palmaditas Digan conmigo Palmaditas Unas palmaditas Perfecto Y también como un sonidito De tic-tac Tic-tac Dí conmigo Tic-tac Tic-tac Voy a hacer unas flechitas Tic-tac Tic-tac Y no es perfecto Pero me ayuda A hacer esa conexión Y también ahora Vamos a ¿Qué es lo que sentimos? ¿O qué es lo que sentió Esa persona Al ayudarle ¿Verdad? Yo al ver la ardillita Me sentí muy preocupada Cuando yo me pongo Un poco preocupada ¿Verdad? Me pongo como Un poco triste ¿Qué puedo hacer Para ayudar? O quizá la ardilla Estaba preocupada Al principio ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a sobrevivir? O perturbada ¿Qué me pasa? ¿Cómo voy a salir adelante? O ¿Cómo perturbada la persona? ¿Cómo voy a ayudar A esta ardillita A poder curar esa herida? Pero también Cambiaron mis emociones Y hubo un sentido Como de agradecimiento Porque hay humanos Que están dispuestos A ayudar a estos animalitos A protegerlos A curarlos Para reintegrarlos A su ambiente natural A empática Y cómo había una conexión Entre el humano Y el animal Y esa experiencia O que se iban a sentir Que iba a tener Un buen resultado Un resultado positivo Estas son algunas cosas Que escuché Y que sentí Agrega la tuya Con todas las palabras Que colectamos Después de lo que observamos Después de que escuchamos Atentamente Tomé todas esas ideas De nuestras listas Y las organizé En las próximas Cinco categorías Las organizé Estábamos viendo En ardias O ese va a ser Nuestro sustantivo Nuestro adjetivo Cómo es que se veía Nuestro verbo Qué es lo que hacía Cuál era la acción Cómo lo hacía Y dónde lo hacía Entonces regreso al sustantivo Estuvimos hablando Sobre la ardilla ¿Correcto? Y la ardilla La obs Es un animal Un animal También Es un sustantivo Una persona Es un sustantivo Este Un artículo Como el que tengo En mi mano Y vamos a enfocarnos En este sustantivo La ardilla Cómo era Recuerdan que estábamos Soando el sentido De la vista ¿Verdad? Cómo era Cómo sonaba ¿Verdad? Cómo sonaba Este quizás No la podemos tocar ¿Verdad? Nunca tocaríamos Una ardillita Bajo ninguna circunstancia Pero sí estuvimos Muy atentos A esos dos sentidos Este Que era peluda ¿Verdad? Que era de color gris Pintar aquí Con color gris Marrón O café Que estaba Como asustadiza ¿Verdad? Se notaba Como asustadiza O preocupada ¿Y qué es lo que hacía? Un perro Es como una acción Se voy a dibujar Como un semáforo De tráfico ¿Verdad? Estamos moviendo Vimos que Brincaba Y brincaba Y brincaba O saltaba Saltaba Y saltaba Corría Corría La ardillita Peluda Gris Susurraba Rascaba Rascaba O iba escalando ¿Se recuerdan La ramita? Aquí está la rama Aquí está la ardillita Y va escalando ¿Cómo lo hacía? So Me pregunto ¿Cómo? ¿Cómo es que lo hacía? Lo hacía rápidamente ¿Verdad? Vemos que todas las palabras Terminan en mente So lo hacía rápidamente Se movía rápido O tranquilamente Muy, muy Tranquila Suavemente Cuidadosamente A no lastimarse Ese piecito Lastimado Sol La ardilla Todo lo que vimos Miren cómo hemos organizado Y por último Esa frase ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde? Lo hizo Vimos que estaba dentro Estaba dentro De la jaula O entre las hojas Debajo de las hojas ¿Verdad? Digan conmigo Debajo de las hojas De las hojas Miren ya me equivoqué O sobre los árboles Sobre las ramas Sobre Y dibujo una hojita aquí ¿Verdad? ¿Por qué hago dibujos? Porque los dibujos Me ayudan a procesar Lo que estoy aprendiendo Y si lo estás diciendo Conmigo Perfecto So ahora vamos a hacer Un jueguito De esta experiencia De estas palabras A una cancioncita Y va de esta manera Sustantivo Adjetivo Adjetivo Sustantivo Adjetivo Adjetivo Sustantivo Adjetivo 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 Verbo Adverbio Frase proposicional Y vamos ahora a agregar Ese es el tonito Ahora lo vamos a agregar Con las palabras correctas ¿Listos? Voy a agarrar una Una manita especial Ok La ardilla peluda gris La ardilla peluda y gris La ardilla peluda gris marón Brinca rápidamente dentro de la jaula ¿Lo hacemos otra vez? La ardilla peluda y gris La ardilla peluda y gris La ardilla peluda y gris marón Salta tranquilamente dentro de una jaula Ahora puedo seguir haciéndolo Vamos a hacer uno más Y este va a ser el oficial Si este es nuestro sustantivo Quizás vamos a usar la palabra Asustadiza Y peluda Me gustó mucho esa Susurra Escala Va escalando Cuidadosamente Sobre los árboles ¿Listos? Ok Vamos La ardilla peluda asustadiza La ardilla peluda asustadiza La ardilla peluda asustadiza café Escala cuidadosamente Sobre los árboles Miren cómo pudimos usar lo que aprendimos Haz lo mismo tú en tu cuaderno Usa esas palabras Y organizalas para que puedas formar una oración Un buen escritor hace eso Escribe una oración sólida Con muchos detalles Y después forma ideas de lo que va aprendiendo ¡Wow! ¡Qué emoción! Ahora ustedes van a poder tener la oportunidad De ver esas ardillas Las ardillas existen en todo el condado de Marín Este en San Rafael Donde estamos En la parte norte de Marín En la parte sur En la parte oeste Este, oeste Este, toda esta área Vamos a poder ver esas ardillas Pero quiero que se levanten conmigo Tengo una canción Que aprendí de una amiga Que me encanta Y va de esta manera Así que Jovis Nando les canta De este oeste 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 Estar afuera es lo mejor 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 Ok, otra vez. ¿Listos? De este oeste, estar afuera es lo mejor. De este oeste, estar afuera es lo mejor. De este oeste, estar afuera es lo mejor. Cómo me he divertido con ustedes hoy. Rapidito, antes de terminar, quiero recordarles que tú también vas a ir a hacer lo mismo. Uno, busca tu lugarcito, ese lugar especial, tu sit spot. Dos, registra tus observaciones. Qué es lo que viste, qué es lo que escuchaste, qué es lo que sentiste. Y por último, mándalo aquí. Toma fotos de lo que estás documentando. Mándalo a estos lugares. Nos morimos por ver qué es lo que tú has descubierto en tu vecindario, afuera, dentro de tu lugarcito especial. Gracias. Me pregunto por qué el pelaje de la cola de la ardilla es más largo que el pelaje de su cuerpo. Me pregunto cómo la ardilla come la velota. Me pregunto por qué la ardilla solo se para sobre sus patas traseras a veces. Me pregunto por qué algunas hierbas tienen flores y otras no. Me pregunto por qué los animales solo comen parte de la beota. Me pregunto por qué la salamandra se ve mojada si está fuera del agua. Me pregunto por qué las avispas hacen un nido. No. 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 No.